Bueno, en primer lugar un abrazo a todos los compañeros y compañeras del Ministerio de Gobernación Ha sido un acto bonito, un acto diferente, un acto que muestra el crecimiento, el avance del Ministerio de Gobernación en estos nuevos tiempos, preocupados por fortalecer desde su quehacer la seguridad de las familias nicaragüenses y hoy hemos rendido homenaje a los bomberos con condecoración, a bomberos eméritos, comandantes eméritos un sinnúmero de ciudadanos donde brilla el amor, la vocación del servicio, el amor y yo recordaba desde esta mañana y ayer que me comentaban mis hijos que nuestros, sus hijos y nuestros nietos vinieron aquí a disfrutar de la exposición de camiones, recordaba el hermoso camión de bomberos en que entramos a Managua el 20 de julio de 1979, en un momento histórico estuvieron los bomberos presentes acompañando la alegría de nuestro pueblo, acompañando la celebración de la victoria, del triunfo de la revolución popular sandinista y del triunfo de la libertad y la democracia en Nicaragua y hoy a 37 años de fundado el Ministerio del Interior entonces de Gobernación ahora recordamos todo su recorrido por la historia de nuestro país, recorrido heroico, recorrido formidable cuántos compañeros y compañeras han dado la vida luchando desde las distintas tareas que ha cumplido a lo largo de los años el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobernación y veo a los compañeros y compañeras formados ahí todos los que trabajan en los puestos fronterizos en migración, en las oficinas centrales, en las delegaciones, veo a los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario y pienso no solo en las personas que han cometido delito y que están en el sistema sino en los familiares porque yo recibo muchas cartas de madres, de esposas, de familiares angustiados porque es muy muy angustiante tener a un familiar, a un ser querido preso de verdad y cómo será el trabajo, digo yo, de quienes les cuidan, un trabajo difícil, complejo y admiro al Ministerio de Gobernación, al sistema penitenciario por esa tarea que tienen que cumplir y cómo se hacen acompañar además de los pastores, de los sacerdotes para llevar alivio a las personas que están presas en los distintos establecimientos del sistema ya quisiéramos nosotros que estos establecimientos vayan mejorando y tenemos que hacer esfuerzos para que vayan mejorando y al mismo tiempo extendemos el abrazo solidario a todas esas familias que en nuestro país están pendientes de sus familiares que están presos también pienso en ellos en momentos difíciles, momentos por ejemplo de temblores me imagino lo que es estar en el sistema penitenciario o en cualquiera de las dependencias en un momento de temblor y me imagino lo que es para una madre, para una esposa o para hermanos, hijos, estar pendientes de sus familias allá nosotros cuando teníamos a nuestros hermanos, los prisioneros sandinistas en las cárceles y ocurrió el terremoto, Daniel estaba preso cuando el terremoto y algo que no se le olvida nunca es como su mamá no falló a la visita aún en medio de esa managua destruida, de esa managua caída o sea que sabemos lo que es el sufrimiento y sabemos también lo que es la solidaridad que requieren todas estas familias que tienen hermanos en las dependencias del sistema penitenciario y saludamos a los compañeros de gobernación que hacen ese trabajo en el sistema penitenciario en los distintos lugares de nuestro país y bueno, hemos hablado de todo el trabajo que ellos hacen y también los compañeros en las oficinas centrales que acuerpan, acompañan, respaldan yo estoy permanentemente en comunicación con el viceministro Cañas desde la mañanita estamos viendo todos los temas que tenemos que atender y a lo largo del día distintas llamadas y de verdad aprecio el esfuerzo, la mística que tienen todos estos compañeros compañeras y acompaño, el comandante nos ha pedido que acompañemos todos sus avances poco a poco vamos avanzando y nos sentimos contentos de que así sea así es que un día como hoy hoy es 19, ¿verdad? ayer 18 se cumplían cuántos años no lo tengo en este momento en la memoria sí tengo en el corazón presente a Ricardo tengo a Oscar Jonathan y el compañero Juan José Quesada todos ellos que nosotros conocemos en nuestra mítica como los héroes de Nanday nos enseñaron a construir este país que hoy tenemos este país de cristianismo, de socialismo y solidaridad ellos dieron su vida y conocemos a sus familiares me decía Luis que un hermano Jonathan fue condecorado el año pasado trabaja para el Ministerio de Gobernación la compañera Giselle Morales en Inglaterra es nuestra embajadora hija de Ricardo Morales Avilés en fin ahí está la continuidad del servicio la vocación del servicio y nosotros que le debemos tanto aquí estamos trabajando hora a hora minuto a minuto con las familias nicaragüenses para ir alcanzando poco a poco la meta de nuestra Nicaragua el sueño de ellos y de tantas familias nicaragüenses de todas de tener un país libre no solo en el sentido político no libre económicamente porque estemos libres de pobreza así es que compañeros compañeras el saludo a toda la familia estamos trabajando como cada día vamos a seguir trabajando pendientes de cualquier evento que tengamos que cuidar o que tengamos que comunicar a cada uno de ustedes nos dio mucha alegría ver la condecoración y el reconocimiento al doctor Guillermo González que de verdad se ha esforzado atiende junto con el comandante Landero que también es un ser humano especial revolucionario se ha esforzado por crear la Academia de Bomberos para ir formando a los bomberos nicaragüenses dentro de nuestras posibilidades lógicamente y como nos alegra esta unidad de los bomberos nicaragüenses el Benemérito la Asociación de Bomberos Voluntarios las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios uniendo esfuerzo que podemos atender mejor por eso hemos crecido en unidades de servicio de los bomberos de nuestro país y al mismo tiempo crecido también en número de voluntarios que se disponen a servir con el corazón a las familias nicaragüenses son buenas noticias vamos avanzando eso es lo más importante eso es lo que todos queremos avanzar ir hacia adelante seguir construyendo el presente mejor y el porvenir y en eso estamos queremos seguir cambiando en Nicaragua y nos pedimos todos en primer lugar darle gracias a Dios porque vivimos ya en un país mejor en reconciliación en unidad con mucho más comunicación y solidaridad entre todas las familias sin distingos de signos o colores políticos y lo que queremos es seguir profundizando este modelo donde todos somos familia donde crece la fe y la devoción cada día donde todos nos sentimos parte de la comunidad nicaragüense y parte con orgullo con orgullo nicaragüense nicaragüense por gracia de Dios así es que compañeros compañeras vamos a seguir trabajando mañana es martes tenemos una semana de trabajo luego los fines de semana con todos estos espacios para disfrutar la alegría de vivir en paz tenemos unas cuantas semanas para noviembre y noviembre fecha de renovación renovación de nuestro voto por este proyecto que recoge todos los elementos de nuestra cultura el cristianismo todas nuestras preocupaciones e inquietudes sociales el socialismo y la solidaridad que procuramos practicarla todos los días muchísimas gracias y mucho cariño a todos en cada hogar a cada familia el abrazo de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros su equipo de trabajo aquí estamos en buena esperanza en buen corazón en bendición trabajando para que sigamos abriendo las rutas de prosperidad y en fuerza de victoria gracias compañeros compañeros gracias 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 Gracias.